este año vienen muchas cosas que no es que ya es otro gremio es complicado no hay que billetes billetes y es pero sabes que ya tenemos bastantes polémicas no quiero la dejamos para después para cuando esté todo tranquilo no de repente lanzamos una bomba ahorita todavía no pero también hay diferentes tipos de obviamente de contenido contenido de la infancia no sé qué tanto tú estás dispuesto a enseñar yo creo que si hiciera un only fans lo haría más en algún momento a ver si en algún momento si me puesto a pensar que quería si hiciera si no sabes que haría como escenas de películas como once once upon a time in hollywood cuando sale brad pitt sin la playera arriba con el cigarrillo y tal yo creo que haría escenas así no eso todavía pero estamos ahí que piensa cerca pues ella está en la misma onda que yo yo creo que hemos pensado hemos pensado y siempre te pones a pensar y a divagar cosas a ver no hemos tomado ninguna decisión de decir sabes que pasiva ahora le pero de repente si te puedes a platicar y nosotros que ya es que estamos los dos locos y nos encanta porque la locura es felicidad lo que se ve lo que se ve quien nos conecte en ese momento en el momento si somos de improvisar así es la actuación digo al final de cuentas eso también de pronto llega para ciertas parejas también es como darle este giro pero se van a reforzar también la relación sí yo creo que nosotros ahorita pues llevamos poco tiempo estamos muy emocionados y con muchas ilusiones de muchas cosas pero yo creo que si en algún momento hay muchas parejas yo lo digo en mi experiencia no porque lo haya vivido pero si tengo parejas de padres de amigos en españa o amigos incluso que de verdad si le entran a eso y la verdad yo los veo muy felices entonces en algún momento yo les he preguntado digo oye pues me está llamando la curiosidad cómo le hacen y qué onda lo llevan bien si lo llevamos muy bien órale no todavía no es esta es una esa es una todavía pero para no ver este cual es que el cual si ya cumpliste para cumplir pues mira en hacerlo en sitios públicos en un avión no sabe falta fíjate que todavía no he podido llevar a cerca hasta españa todavía no ha podido venir son 12 horas larguísimas y muchos apagones y se puede aprovechar realmente que viene para ti pues ya estoy muy contento porque como te digo estábamos haciendo muchos castings ya ves que les platicé de lo de la música bueno ya el viernes lanzó mi sencillo ya bastan en todas las plataformas y el otro viernes 20 y 26 lanzó el videoclip oficial de la canción que se llama ya no creo en tus lo siento ya está literal ya me acaba de mandar hoy el productor ya está totalmente terminada así que el viernes este viernes 19 la lanzamos ya claro que sí dice ya no creo en tú lo siento siento que ahorita mismo no es un buen momento yo ya no creo en tu amor prefiero el frío que el calor oye jordito pasando otro tema me gustaría preguntarte pues obviamente con todo esto de las polémicas con esto de cristian pues obviamente ha sido pues tú como su pareja estás apoyando a cerca claro para que pues de alguna manera también este hombre pues tenga cumpla con sus deberes como papá pues es que sabes que siempre digo lo mismo yo la última vez lo dije creo que en público le dije yo la verdad lo invito a a que haga su función de papá sobre todo no pero no lo dije jamás lo dije con mala onda lo dije que lo invito realmente sabes por qué ni porque me cerca me lo haya dicho ni porque yo haya querido hacer ninguna especie de especulación y estrategia de nada lo digo y me nace de ver a leonel de ver al niño que está muy hermoso y que tiene unas cosas tan bonitas últimamente que yo a veces lo pienso y la verdad yo me pongo los zapatos de él y digo no manches no debería de de perderse esto tan bonito él no entonces yo lo invito más que nada por el amor por por él sobre todo por el niño no este perdón entonces no es algo que no me no me suelo meter yo mucho con ella con el tema de cristian porque son temas de ellos que yo ella estoy ahí para apoyarla en lo que necesite ya lo sabe pero no voy a no me gusta preguntar ni nada porque son cosas que tampoco hombre a final de cuentas pues yo creo que tendrías esa responsabilidad no a él obviamente proveer lo que necesita tu hijo porque aparte es un niño chiquito claro no o sea yo como hombre la responsabilidad que yo tengo además que uno se encariña de él y es inevitable empezar a verlo de esa manera entonces yo lo que hago es estar ahí para él jugar con él reírme con él porque me acuerdo de él y además tiene cosas muy graciosas que por eso genuinamente le digo que no debería perdérselas porque se está volviendo es un niño muy gracioso y muy inteligente no 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 es que no traigo foto de nadie la verdad no soy de traer fotos pero es una belleza tenemos fotos en el celular obviamente juntos ahorita es una locura porque ahorita me lo llevé fuimos a puerto y me lo llevé en el 4 entonces y él quería manejar el 4 y él prendía al 4 y el todo es una locura entonces este es tan bonito eso que por eso me nace decir eso no hoy y crees que de pronto se ha influenciado en este caso por su actual pareja alisia machado para obviamente no querer hacer algo que todo lo haga de manera polémica o dar declaraciones no lo sé fíjate yo a ver soy una persona que no soy mal pensar no me gusta mal pensar a contar yo soy una persona que tengo mucho de bien pensar de los demás entonces la verdad pues yo creo que ojalá le haga bien ojalá ella le esté influenciando para bien a ver ellas mamá también es una mujer que es una gran profesional también es una mujer muy experimentada y debería de o creo que seguramente le influencia para bien yo creo ojalá así sea no y que los dos es más ojalá sean sabes que hay veces que tienes parejas en la vida y pues no se dan y al final te encuentras a la persona que si era para ti no entonces ojalá y si ellos dos de verdad se estén haciendo muy bien en este caso porque si ella también es mamá y fue una madre soltera que también sacó a su hija adelante exactamente o sea yo sé que mira al final del día yo es lo que digo yo soy de llevarse bien con las exparejas a ellas le digo lo mismo trata de llevarte bien con sus parejas yo sé que a lo mejor no vamos a ser los mejores amigos del mundo porque pues no pero porque no desearle el bien a la gente porque no desearle bien a una pareja con la que has amado tanto en algún momento se han querido han tenido un hijo de hecho entonces yo soy así yo soy una persona que me gusta llevarme con la gente no para qué cargarte energía negativa no tiene sentido porque la vida es muy corta eso sí es verdad muchísimas gracias gracias a ustedes gracias y alegría